La Asociación Protectora de Animales Melampo, el perro de San Roque, ha renovado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Roque. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha firmado el convenio junto a la presidenta de la asociación, Elizabeth Prescott Gordon, y con la presencia del eril de participación ciudadana, David Ramos. Elizabeth Prescott Gordon agradeció la colaboración municipal y también tuvo un reconocimiento para los voluntarios, que son fundamentales para que puedan seguir adelante. Agradecer nuevamente al Ayuntamiento su ayuda, también muy especialmente su ayuda en especie, que para nosotros es fundamental, y gracias por esa mención para los voluntarios, que en nuestro grupo son estupendos todos y muy, muy importantes para todas las labores de la protectora. Y nada, esperar que en un futuro haya menos abandonos, porque no hay que recer tanto para más adopciones, sino menos abandonos, que es lo más importante. Muchas gracias. El primer edil señaló que Melampo es un colectivo veterano que lleva más de una década de labor solidaria volcada en los animales de compañía y especialmente en los perros, y que últimamente ha registrado un mayor número de adopciones de animales. En la firma del nuevo convenio de cooperación con un colectivo de San Roque, con un colectivo también veterano, con más de una década ya de ejercicio de labores solidarias en el municipio, en este caso volcada en los animales de compañía y muy especialmente en los perros, como en la Asociación Protectora de Animales del Perro, Melampo, que cuenta con distintas instalaciones también de prestación municipal. En la zona donde tenemos el amanecer tiene el vivero, que no me salía la palabra, el vivero tiene también instalaciones y nos comenta que en los últimos tiempos hay un mayor número de adopciones de animales, un mayor número de adopciones que permiten que no se haya alcanzado el número máximo de unos 80 animales, 80 perros que han tenido casi siempre, en unas instalaciones que estaban previstas desde un inicio para unos 50 perros. En este caso vienen celebrando distintas adopciones internacionales, también de algunas familias de la comarca y también de San Roque que realizan esas adopciones y que permiten contar con una entrada y salida de animales un poco más fluida que en otros tiempos. Desde el Ayuntamiento de San Roque aportamos una cuantía para el sostenimiento, para el mantenimiento de este colectivo, para esa buena labor que se viene desarrollando con este colectivo, con Melampo, y esperamos que puedan seguir desarrollando esta labor con distintas colaboraciones que sabemos que tienen, no únicamente del Ayuntamiento, sino también colaboraciones privadas, donaciones y sobre todo agradecer el enorme trabajo que realizan los voluntarios, los voluntarios, las voluntarias de este colectivo, muchos jóvenes, también personas mayores, que dedican muchas horas de su tiempo libre a esta labor solidaria, esta labor de colaboración, de limpieza de las instalaciones y de ejercicio de los perros o incluso de los preparativos cuando hay que realizar esas adopciones internacionales.